Por primera vez me siento triste en la vida Porque ausente estoy de mis amigos y de mi hogar Yo quisiera ver del arbolito su color Luz y resplandor que año por año le daba año Llega la vida, tindón, tindón, campanaza Extraños cánticos, extraños cánticos De paz, llega la vida, tindón, tindón, campanaza Entre sonrisas y alegres niños Ay, cómo extraño esta Navidad Cómo extraño a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos Que tanta alegría han puesto en mi corazón Aunque rodeado de gente que me quiere Me siento tan solo, tan triste, tan triste en esta Navidad Por primera vez me siento triste en la vida Porque ausente estoy de mis amigos y de mi hogar Yo quisiera ver del arbolito su color Luz y resplandor que año por año le daba año Llega la vida, tindón, 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 campanaza Entre sonrisas y alegres niños Ay, cómo extraño esta Navidad Mi Bolivia, tindón, 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 tindó contigo Tiendo un lindo campanada Extraños cánticos Extraños cánticos De paz Llega la vida Tiendo un lindo campanada Entre sonrisas Y alegres niños Ay como extraño esta navidad A comer lechón de navidad